Nos han hecho la invitación acá del complejo para que nosotros podamos venir a hablarles sobre la oferta académica que estamos ofreciendo como institución. La oportunidad brindada por el complejo educativo Gregorio Álvarez Núñez de El Cantón Amapalita de la Jurisdicción de la Unión hacia la Escuela Especializada en Ingeniería y Café Pade de este lugar, de poder dar a conocer su oferta académica, fue tomada con agrado por Tomás Segura en representación de esta institución. En particular de la carrera técnica de hostelería y turismo, porque ellos tienen un bachillerato acá, que es bachillerato en turismo con opción de mar. Entonces nosotros tenemos una carrera técnica que se apega bastante a la especialidad que queda en el instituto que están brindando. Y acordándonos que a partir del primero de septiembre ya empezamos y aperturamos lo que son las inscripciones para el ciclo 1-2023. Así es que es de mucha alegría y mucho grado que el complejo educativo nos haya tomado en cuenta para que nosotros podamos venir a ofrecer nuestra oferta académica con la comunidad de acá, de esta localidad. Esta jornada fue desarrollada durante el Open Campus del complejo educativo en mención, y donde también se dieron a conocer otras carreras con las que cuenta el ITCAFEPADE. Contamos con lo que es gastronomía, desarrollo de software, administración y operación portuaria, manejo integrado de recursos costeros marinos con especialidad en acuicultura y pesquería, y contamos con una única carrera de ingeniería que es logística y aduanas, la cual tiene una peculiaridad bastante importante, que en cinco años el estudiante obtiene una doble titulación a los dos años, el técnico en logística y los tres años restantes lo que es ingeniero en logística y aduana. Entonces, esa es nuestra oferta académica que nosotros tenemos para la comunidad estudiantil para lo que es el año 2023. Cabe mencionar que el ITCAFEPADE es una institución de El Saber, donde todos los alumnos que ingresan en ella tienen la oportunidad de estudiar 100% becados. Informo para Noti9, Samuel Robles.